Y bienvenidos a una nueva... Nueva episodio de Powerwall. ¿Qué pasó? No sé. ¿Una invasión? Por parte del escuadrón suicida. Allá, allá, allá. Ya los vi, güey, espérame. ¿Tienes rights? Somos, ya dijimos, somos. Somos Otamón. Paro las pictures. Premier. Ah, ya, son estos pájaros feos. Se van a ir derechos a atacarte, güey. Tu pal. Viendo tu pal. Qué rife. ¡Ay, Dios! ¡Son bombas! ¡Es cierto! ¡Ah! ¿Todos bien? ¡Todos están en llamas! Oh, no mames, el pollo funcionó. ¡Pollo! Ahí también están en llamas. Sí. Uy. Mira, güey, la madre voladora. Rotura de equipo defensivo. Están en llamas. El pollo ya se chambeará, güey. Dale tiempo. ¡Ayúdame! ¡Si hubiera un Pokémon de agua! Espera, te traigo una piedra. Espera, que se me rompió mi equipo defensivo. Con permiso. Con per... Por favor. Qué poca madre. Lana, ¿no? Pues, yo creo, sí. Ya. Y, pues, nada más que te cure. Eventualmente te curarás. Ok. A ver, si tengo que hacer la cámara, ¿no? Sí, le falta la cámara. Para no hacer ojetes con nuestros pals. Qué poca madre que hay de esas madres que estamos dando este puro... Sí, güey, un pinche creepers. Te echo. Ah, claro, claro. ¡Oh, por Dios! Eso quiere decir que sí tienes que armar este... Luego muros o algo así para evitar eso. Sí, de hecho hay estructuras defensivas. ¿Alguien quiere hacerlo? ¡Sigo menstruando! ¿Tengo que reparar esta madre? Creo. Sí. Kit de reparación, ¿eso cómo lo hago? Pues voy a buscarlo. Tecnología. Ah, no, no, no. Allá abajo, allá abajo. Era la herramienta esa. Dice kit de reparación. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ok, ya están cosechando el chido, güey. Le están rezando a la cosecha. Necesito uno que siembre... Siembre. Y ya no tengo que preocuparme por nada. Ya puedes seguir explorando ya sin problemas. ¿Por qué no...? ¿Por qué no quitas a un borrego y metes a un perrito? O a la pinche madre que agarraste que parece un flan. ¿Qué hace? No sé, güey. De hecho, deja revisarla. ¿Qué es esa madre? Sí, es siembra, güey. Ah, huevo. Ahí está. Ya chingaste, güey. ¿A quién quito? Pues... A una oveja. A este, ¿no? Sí, güey. A su madre. Soy un flan. Sí, güey. Ah, huevo. Ya no tengo que hacer nada en la vida. Más que defender cuando te vengan a atacar los pollos suicidas. Chance. La llave misteriosa. Vas muy bien, hijo. Gracias, mamá. Recuerda que este juego te tiene que durar tres años. ¡Es chance, güey! No te vamos... Es una isla muy grande, de hecho. No te vamos a comprar otro juego. Así que lo disfrutas, lo amas. Espera, estoy viendo... Y no nos pides mercancía porque no te la vamos a comprar. Estoy viendo si cambiar otro palo o algo. ¿Qué hace ese? ¿También siembra? No. No es igual que el pollo, güey, pero este no menstrua. Ok. Sí. Tal vez... Ahorita lo voy a poner. Tal vez se pasa algo, pero... ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Eh... A las... Las canteras y eso. Cantera, tala y todo eso. Ok, vamos a usar. Me falta madera. Falta todo. Chingada madre. Vamos a maderar. Todo de poco. ¿Sabes qué, güey? Voy a primero construir la madre de la tala, güey. Sí. Aunque voy a decir que me falta un Pokémon que pueda talar, ¿no? Ajá. Consigue un talador. Dirás, Premier, deja de decirles Pokémon. No, güey. Son Pokés. No me niego. Lo puedes construir allí. Haz tu sonda de farmeo en este lugar. Te faltan. Te falta más madera. Sí, son 50, güey. Te faltan 11. No mames, están todos trabajando. Qué bonito. Sí. Excepto los mosquejuegos. Nosotros estamos... Bueno, sí, estamos... Estoy talando. Estoy talando un árbol. Estamos explorando y buscando más esclavos. Qué chingada. Acá hay más piedras. Chingada madre. ¿Por qué vamos a coger esas piedras, estúpidos? Estaba incendiando todo. Todo estaba bien a prioridades. Un patito. El patito. Un patito. Un patito. Acabo de irnos. Es un milagro. Eso dice mi mamá y mi papá. Mamá, ¿me sabían que hay tucanes explosivos? Qué mamada, ¿no? Qué loco, güey. Y construcción. Muy bien. Ahora, la zona de cantera. Una, dos. Una, dos. Ahí van todos. Ven chinga. Órale, japonés. Órale, a trabajar. Ojalá pudiera tener un látigo. Me gusta ver. Poco a poco están haciendo. Que la cantera que te... Oh, te faltan más fragmentos. Ah, fragmentos. No son tantos. Aquí hay, güey. Hay uno. Son diez. No es tanto lo que necesitas. ¿Y cuál era la otra? Este, trituradora. Ah, sí. Que me va a servir porque sí, sí puedo. Chuchito, yo sé que me pediste Minecraft. ¿Pero qué crees? Encontré algo mejor. Pokémon con Minecraft. Sí. Pero Xbox me regaló esta madre. Está en el Paz, de hecho, esta madre. Sí, pero dicen que la versión de Xbox está... Sí, le falta... Está medio pitera. Sí, que está mejor esta versión. Aquí. Órale. Ay, apenas ibas a descansar. Iban a comer. Y este otro nada más está sentado ahí, observando ahí detrás de ti. Está comiendo, de hecho. No, no, el gato detrás de ti nada más está sentado ahí observando. Está cansado. ¡Es de la perja! Ahorita le voy a poner a hacer algo, güey. El arnés. Te faltan cosas. Fragmentos de... ¿De qué? De quién sabe qué marnium. A la parabela ya la puedes hacer. Va, güey. Ah, chinga. Ah, es que no le voy a aceptar. No le estoy pidiendo. Yo creo que no, güey. Yo creo que son las cinco. Yo creo que... Órale. No. Ah, mamón, eh. Ah, está cansado. Ya se durmió. Ah, tiene hambre. No es mi culpa. Ya va a comer. Ya. Ay, yo también pudo ser. Ah, ahí están los picos. ¿Ya viste? Ajá. Ahí están dándole duro. Ok. Y ahora te falta el molino, ¿no? Ajá. Que va a manejar este güey. ¿Ahí está otro pato? Verga. ¿Dónde está mi abeja? Ahí, güey. Se atoró. Ah, que la verga. Staying alive. Staying alive. Bien, güey. Lo lograste. Se durmió. Cayó en la cama. Bueno, fue un buen tiro. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Vaya. Pues vallas asadas, güey. Y huevos. Y huevos. Ah, pero tengo comida. ¡Ah! 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 Esto. Por Dios. También te está dando hambre, eh. ¿Tú qué haces aquí, carnal? Ah, pues me estoy ahogando, güey. ¿Algún pedo? ¿Qué es eso? ¿La madre esta? Ahí. Ahí. Ah, pues yo ya acabé mi chamba, güey. Pincherito raro. Yo ya acabé mi chamba. Yo ya no hago más. Voy al agua. Sí, todos cambian de color cuando entran al agua. Qué loco. Como que no hicieron bien las texturas húmedas. Ah, ok. Está creciendo. Ah, yo dije, tengo que hacer aquí. Chable, güey. Los tengo ahí trabajando. ¿Me faltan camas? No, ¿verdad? No, ok. No, pero creo que sí te faltan de los que hagan tala. Ajá. No sé... ¿Quiénes sean los que hacían tala? A ver. A ver, a ver, a ver. Eh, te falta el molido. Ah. Es que... ¿Cuál es la habilidad que te permite talar? A ver. ¿El que dice talar? Talar. Talar, sí, cierto. ¿Quién tala? Meganium, ¿no? Seguramente. Tal vez. Ahí van, mira. Le rezamos a la cosecha. Nuestro baile erótico. A la que la comida crezca. Que la comida crezca. Para que crezca. ¡Uh! Bueno, me falta el molino, pero ¿qué tengo que construir? Piedra, madera. Me falta todo, güey. Todo, güey. ¿Yo puedo talar esto? Ah, sí. Ah, pues yo lo hago. Ah, pues yo lo hago. Y aquí ya estamos para siempre, gente. Aquí, bienvenides a su contenido. No de calidad. Contenido mosquejo. Pero gratis, técnicamente. Esto sí, por eso que... Bueno, imagínate que esto hubiera sido lo pagado y no Batman. No mames, güey. Qué horror. En sí, Batman está de dudosa calidad, gente. Está bien bueno, güey. ¿Cómo te atreves? Está cagadísimo. Está cagadísimo. Sí, está cagadísimo. ¿A qué onda? Eso es lo que dice. Spoilers. Es como, mira... Spoilers. Spoilers para quien no lo ha visto. ...el Otta Batman y luego ahí viene el Robert Pattinson. Memes, güey. Álmate, güey. Tengo que ir por más pals. Yo creo que otro pingüino, ¿no? Sí, otro pingüino estaría chido. Ahorita voy por uno. Otro pingüino. O algún otro diferente, si es que te cagas que te sale. Pues hay una iglesia, ¿no? Hemos checado la iglesia. ¡Verga! ¿Qué crees que...? ¡La piensas tú la pokebola! ¡Es que es el botón por accidente! No mames, mejor voy por los árboles. Esta madre... Ok. Ahí va el pingüino con... Madera. ¡Otra madera! Está recorrectando cosas. Ajá. Como él ya acabó su chamba... Sí, está ayudando, sí. Qué bonito es ver cuando la base ya está funcionando. Espera, güey. Ya, Premiere. Este botón. Me vas a capturar. El árbol no es un pal. Tienes hambre. ¿Cómo lo supiste? Ahí dice. Ah, no. Yo pensé que habías de mí. ¡Me pica el culo! ¿Qué van a comer hoy? Esta. ¡Al flan, güey! Ahorita que Premiere se distraiga, me lo voy a comer. No, mi flan. Esas cojete. Ah, Foxpar ya revivió. Ya. Sí. Ok, entonces nada más como que necesito como un día de descanso o algo así. Güey, ¿podemos grabar seis capítulos de esta madre? Podemos, güey. Podemos. Tenemos el tiempo, la disposición, las ganas y nada más que grabar. No, tenemos Mario. Para grabar un capítulo de Mario. ¿Quieres seguir jugando Palworld? ¿Ya lo amaste? ¿Es parte de ti? Ya me acaban las piedras. ¿Liverpool? ¿Es parte de mi vida? Sí. En especial si viene de Palworld. ¿Qué? Es una pluma. Pólvora. Ah, son los de los tucanes. Ah, los tucanes. Ok, con los tucanes. Ah, lo recogieron y lo metieron y no. Ok, entonces farmear los tucanes es lo que te da la pólvora para ganar. ¿De Tijuana? Espera, aquí hay una piedra destrozada. Aquí pasó algo. Alguien detuvo su chamba. Ay, cabrón. Bastantes. Necesito pal-dium. Sí. Ve a buscar tus piedritas azules. Espera, los pollos aún no tengo al máximo, ¿no? No, tienes muy poquitos. Tienes dos, creo. ¿A quién aparte a su madre? Eh... No he hecho a nadie. Tú me lo matas. ¡Listo! Si te faltan... ¿Cuál de Moisés? ¿Siete o seis, no? Mientras busco... Si ven agua azul brillante me avisan. Me reuso. Ok, gracias. Ahí hay algo café. De hecho era gris. ¿Hay una piedra, güey? Pégale. Pero es que eran muy pocos de los de... De los pal-dium. De los pali-palis. Ajá. Y si te... En la noche se ven porque brillan. Ajá. Sí, ese es el pastro, ¿verdad? Donde íbamos explorando. Ahí había fragmentos y eso. Sí, tienes razón. Vamos para allá. También hay una iglesia ahí, no sé si voy a verlo. ¿Por qué esta lenta obsesión con la iglesia? Porque me da curiosidad qué carajos hay ahí. Quieres ir con Dios, güey. Ajá. Ahí encontré, güey. Ya los vi, están aquí. Estaban a la derecha. A la verga tu iglesia para odiar. No me importa. Pero me esmodeo. Es por Hasbin Hotel, ¿verdad, güey? Sí. Gracias. Deberías agradecer que hoy no hemos dicho Parodias Pictures. Ya salió, güey. ¿Eh? Ya, ya, ya. Pues después... Parodias Pictures. Y Parodias dice, ah, el premio se acordó puta madre. O sea, yo también me acordé, pero no quiero encimarlos antes de que salga. No, ya, ya. Esto es después de Naruto, así que ya... O no sabemos, güey. No, sí. Aunque faltaba aquí. ¿Cómo cambiamos Naruto por esto? ¿Dónde está Boruto? No, ya acabemos... Luego, güey. No hay perdonado. No me interesa, eh. No es como que digas tú, no mames. ¡Uh! Aparte, quiero que se acabe un poco para poder, este... Comprarlo más barato porque se me hace demasiado caro gastar 800. ¡Ay, no, güey! En un pinche juego de Naruto, aparte. ¿Este cuánto salió? ¿300? ¿300? Sí, está baratón, güey. Está... Nada más por eso vale la pena, eh. Ajá. Sin otro tipo de precio y no, güey. Nada más provocas a ese cabrón, güey. ¿Ah, no tengo esferos? Pues mátalo, güey. No te va a dejar en paz. Y de repente el mamú te voltea y... Si tú matas, yo mato. Yo sigo tu ejemplo, maestro. ¿Quién mató a Jaimito? Maestro, dígame a quién debo matar. Cautiva se tomó un descanso. Ah, sí descansan, güey. Yo pensé que nada más trabajaban como esclavos. Tienen que descansar. Pero sí tienen sentimientos. No sé. Eso no lo sé. Yo creo que el sindicato es el que es malo. Eso es diferente. Tú pones la esclavitud buena. Es la mafia de los pals doblajes. Chiquipi. No me acuerdo cuando había visto anunciado este juego. Creo que fue hace un año o dos. Tienen bastante tiempo que salió. Vean el tráiler donde tenían todos pistola. Ajá. Qué pedo, cabrón. Ok, van creciendo. Esto ya literalmente es autosustentable. Qué chido. Patito. Patito. Pero entre más va creciendo vas a requerir hacer más de esas marcas. Ah, ya tengo esto. La parabela. Qué feo. Estaba bien rara la mecánica. Pero bueno, ya. Tú nada más, tú vives la vida, cabrón. Bien por ti. ¿A qué volví? No sé, güey. Esperas. Para teletransportarte. Ah, sí, esperas. Y teletransportarme. Ah, mira cómo son. Cuando ya no quieras tus pals, ¿qué les haces, güey? Solo los liberas. Creo que sí. Los ejecutas. Los haces comida. Eso puede ser una buena opción para el futuro. Una buena cosa. Primero chambean. Y después se los matas mientras no se dan cuenta de nada. Por ejemplo, estos no tienen nada, ¿no? Tienen mucho. Que tú no veas su potencial oculto es diferente. Por algún punto vi algo así como de liberar. Yo también lo vi. En la caja, tal vez. Detalles, página anterior. Ay, marcas de los otros. No. No, no veo. O sea, les tienes que poder hacer algo. Sí, porque si no se te van a llenar. O al menos que lo saques y lo saques. Aquí. Tirar palos. Ajá. Ah, es con el... R3. ¿Así? Vas a soltar alambas. Ah, ok. Ok, entonces los tienes que tener tú y liberarlos. ¿O no? Pues desde ahí. Como comida. Eres muy valioso para esta organización. Trabaja un día, los cinco días de la semana si tiene la paga de siete días. Solo hace lo que nadie más hace, güey. Es súper valioso. Ay, no, ¿por qué? Te llevaste todo. Ah, lo guardaron. ¿Qué haces? Pues quiero... ¿Qué quieres? Ah, ok. ¿Quieres seguir jugando PAL World? Qué raro. ¿Quieres continuar esta aventura mágica? O sea. En el mundo PAL. Lo bueno es que no tienes suficientes puntos de carga. El pingüino se puso feliz. Qué bueno, es que es un pingüino. Está haciendo un trabajo. Tiene un motivo para estar feliz. Tiene un motivo para vivir. No se lo han arrebatado, güey. Me voy parodia, espérame. Premier, ¿ya fuiste a la iglesia? Ahí voy, güey. Podría haber cosas en la iglesia o no. Ahí voy ya. Podría haber muerte también. Pero mejor duermo, ¿no? Porque... Si está oscurito, güey, te va a salir el anticristo. Y te mata para siempre. Sí. Pero depende de quién sea el anticristo en esta situación. Es... Es de noche, ¿no? Dormiste a la hora incorrecta. A ver, pero creo que puedo... A ver, tú, dame algo. Ah, no. Te falta. Te falta ver más bags. ¿Vamos a ir a la iglesia, güey? ¿Vamos a ir a la iglesia? A la pinche iglesia de parodias. El capítulo de hoy se llama No fuimos a la iglesia. De hecho, se me olvidó agarrar flechas. Tengo una. Haz que cuente. ¿Queríamos otro pingüino, no? Ajá. Creo que sí. No mames, güey. Qué emocionante. Si hay algo ahí, güey. Qué intenso, güey. Es una de esas madres para... ¿Sabes que puedes capturar personas? Sí. ¿Y venderlos? Sí. Háblale al señor. No me suena tu cara. O qué ruido. Estoy hermosa. ¿No serás de fuera? En fin, no es asunto mío. Ya que has venido a esta isla, ¿podrías atrapar algunos pals? Si atrapas diez de la misma especie, obtendrás muchos expis. Ah, ya lo hiciste. Quien te viera. Toma esto. Es por ti. Fragmentos. Cinco fragmentos. Gracias. Gracias por... Recoger. Otro de estos. Eso está brillando, güey. Yo creo que es importante. Estoy viendo que no me ataque nada, güey. Es una trampa, güey. Qué huevo, güey. Mucha iglesia. Pero alguien quería venir. Notas de otros aventureros. La pantalla de opciones. No, pues... Ah, que aquí, ¿no? Creo que sí. Aquí. La bitácora. Este mundo está bien cabrón, güey. Sigue jugando. Gracias. Te decimos que llevamos ya ahora 20 mil millones de copias. No mames, güey. Esto se ve espantoso. Dios mío. Lo sé, güey. Ah, no. Diez de diez, güey. Diez de diez. El asesino de Pokémon está ahí, güey. En ese mal reflejo. Está en pinche un frío, güey. Pues hace mejores texturas que eso. Hay un huevo ahí. Sí, lo acabo de ver. Llévate el huevo. Se construye una incubadora. Se construye una incubadora. Ah, es un huevo pal, güey. Ajá, güey. Tienes tu DJ huevo. Sería un DJ elegido también. También se robó Digimon esta madre. Qué chido, güey. Yo, si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que... ¿Qué es esa madre? Ah, es una estatua. Sí, ya vi. Sí. Voy a intentar recogerla. Solo tienes que confiar en las ideas de otra persona. Te caes al infinito, güey. No era agua. Por eso se veía feo. Por eso parece pintura. Ajá. No tan mal rendería la... No, güey. No, 10 de 10, paro. 10 de 10. Yo nunca dije que fuera de 10 esto. No, pero la gente lo dice. Estabas muy animado con tu iglesia. Sí, eh. Tu pinche iglesia fue una decepción absoluta. Una vitácora y una estatua. Es algo, ¿no? No, no es nada. No, no fue un pingüino. Hay algo. Hay muchas cosas. Hay otro huevo, creo. No, voy a saltar. Paravela. Tu paravela, güey. Ah, olvidé que tenías a más. Te falta capturar dos, güey. No estás feliz. Cállate, por favor. Yo que ya cabecé una o dos veces. Señor, no lo he jugado porque no he leído One Piece. Así procede, güey. Está aventando One Piece con Zelda. Este es un huevo de pingüino, ¿verdad? Sí. Empapado. O al menos tipo agua, güey. En algún momento tendrás que conseguir la incubadora. Güey. No manches. Es increíble cómo vuela el Premier. Hay un pollo. Hay un pollo. Hay un pollo. Dale, dale, dale. No pierdas. Es un pollo. Lo va a matar. Se lo mata de un galazo, eh. Lo salvaste, güey. Este huevo es bien salvaje. Me cae muy bien. Pero es un cobarde sin mata, eh. Me falta. Con ese nivel nueve, güey. ¿Ya te avientas con el pinche meganium o se te hace? No, se me hace, güey. El nivel de la 14. Me quiero aventar con el cerneas. Ah, sí. Perdiste porque eran dos, güey. Sí. ¿Cuál pedo? Ahorita vi que también había dos. Creo que sí me van en pareja. Méndigo cerneas. Ahí está, güey. Ya veo el pingüinito. Sí, voy por él. Hay dos pingüinitos. Sí, hay dos. Ve el que tenga... Ese flan se ve enorme. Sí, es un flan gigante. ¿Puedes checar primero al flan? Puedo checar a los dos, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Son unos flans especiales! ¡Que trabajan más chido! Ahora. Le queda muy poquito de vida. Ok. ¡Ah! ¡Perro del mal! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! No quiere, güey. ¡Ay, cabrón! Ah, es que alguien lo está matando. Ahí está. Jay. Mío. ¿Te quedan bolas? Ah, sí. Tienes cinco. Está seca el mamó. Ten cuidado. También deja a ver qué nivel es, güey. No alcanzo a ver. Sí, estos son especiales, güey. Eso no quería hacerlo yo. Inmediatamente, güey. No quería hacerlo yo. Si te mata el flan, güey, voy a estar muy decepcionado. No mames, güey. No veo nada. ¿Cuánto le queda de vida? ¡No mames! ¡Lo tocó! ¡El mamut! ¡Lo tocó! ¡Mamá! Espera, espera. ¡Ya lo tienes! Ya, vámonos aquí. ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Ahí viene el mamut! Te va a matar. ¡Si no volteo, no pasa nada! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Por acá, vamos, por acá, vamos. Por acá, vamos, por acá, por acá. Pero tengo al... Ya. ¡Lo mataron, eh! Sí, me vale merga. Se metía a morir. Pero ya tengo el pinche flan, güey. Esos flan son especiales para trabajo. Lo vi en un video de IGN. Y como gran fan que es premier de IGN... ¡Los odié, güey! Ahora, aparte se subieron en chinga el mame a subir guías y la madre cuando... Dos días después del lanzamiento. ¡Pues sí, el tráfico, güey! Sí, a huevo. Y hicieron sus... sus, este... Early access, su reseña. Sus noticias sobre el plagio era como... ¡Ah, no es cierto! ¡Fans de Pokémon! Es como, güey, es qué pedo. Es a nivel 10. ¡Qué güey! ¡Se te perdió un huevo! No sé por qué te aventé la bola. Pendejo. ¡Tacleo! ¡No me pegas! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Ahora eres mi esclavo. Sí te va a atrapar, güey. ¿Tú qué? ¿Quieres más brazos? ¿Ese cremita qué hace, güey? Ah, es el pinche... Están platicando como amigos. ¡Los voy a matar! Ya lo tienes. Ya lo tienes a 10. He venido, he vuelto. Sobreviví de una pelea contra un mamut. ¡Bienvenido de vuelta, amor! Hay otra señora ya aquí, güey. ¿Qué no se dieron cuenta que no era yo? Poco común. ¡Menús! ¡Cámbialo, güey! Este. ¡Ey! Veces de trabajo 15% hasta que 15%. Hasta que menos 20%. Sí. Aumenta el daño que inflige el jugador al talar. Es planta hierba, güey. No mames, güey. Planta hierba. Perdón. ¡Ay, decía! Tierra planta, perdón. ¡Baboso! ¡No mames! ¡Estás enorme, güey! ¡Abrázame! ¡Ah! ¡Lo atravesé a auxilio! Alguien se orinó. Patito, riégalo, ¿no? ¡Abrázame! ¿Ya? ¡Ah, chinga! Ahí va, ahí va, ahí va. Y sigo sin tener madres que talan. Ya los conseguirás. No pasa nada. Voy a checar, no voy a hacer que uno... Aunque sea por especie. No, ¿verdad? No, güey. Pero todo estuvo bien, gente. Todo estuvo... Estuvo de huevos. Todavía no acabamos esto. ¡No mames! Te faltas el molino. ¡Pero te estás divirtiendo! Es lo que importa. Voy a talar estos pinches árboles. Sí, es cierto. Premios te estás divirtiendo. ¡Me lleva a la verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La última! ¡Se viviente! ¡Me equivoqué de botón! ¡Pues el bomberino! ¡El gatillo! ¡Me lleva a la chica! La mitad de las bolas han sido arrojadas al pasto. No, lo mejor de... ¡Oh, genial! ¡Acreíble! ¡Vol avienta el pasto! ¡Vacame en paz! ¡Puede pasar a cualquiera! A mí no me pasó. ¡Tienes hambre! ¡Tú no has jugado Ball World! ¡Pal World! ¿Pal World? ¿Pal World? ¡Pal World? ¡Pal World! ¡I could never! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te aborrezco! Ah, no mames, sí, güey, tome las piedras Porque a estos güey no las recogen No mames, 79 piedras ¿Qué sos a barra? Ah, el que está es muy pesado Ajá Y tiene 56 tablas de madera ahí Ahí está, lo meten a las pinches tablas Creo que te faltarían los cristales esos No, ya tenía todo Ah, ya lo puedes construir en todos esos Pues aquí, güey, para que sea Sea más correcto Ajá ¡Órale, hijos de la verga! No mames, el Premier está haciendo la tecnología, ¿verdad? No, son ellos, de hecho ¡Oh, Dios mío! Es tan emocionante Ya, voy a talar Talas, suficiente madera Y ahora todos somos Kratos Voy Todos somos también Toretto ¡Ay, cabrón! ¡Poing, poing, poing! Es esa madre gigante Ya puedes subir de nivel tu base Deja regar, güey, porque piché Ahí está Y... ¡Uh! Espera, güey, me estoy moviendo solo ¡Uy! Puedes hacer Fibra en madera A veces madera Ah, ok, madera Ah, puedes ahora hacer con las piedras Estos fragmentos de cristales Pues Pues sí, ¿no? Pues yo opino que sí Que el pingüino lo hace Ah, porque él le avienta el agua Ahorita le meto otro pingüino Espera, ahorita le meto otro pingüino para ayudar Tengo hambre Ahorita Ahí está la comida, cabrón Te di una pinche Ahí está, güey Come Te vas a quemar un día, güey Te vas a pasar por el peco Y te vas a quemar Yo lo sé Ahora necesitas baños termales Horno primitivo Y plantación de vallas Ah, pues sí puedo construir dos plantaciones, pero Sí, sí puedes Otro pingüinito, ¿no? Otro patito, sí, güey Estos son bien útiles Tienen pulgares, güey Construy Este es líder de talador ¡Ah! Y no tala Le echa porras cuando talan Yo aquí vivo Me gusta chupar los árboles Sí, güey ¿Estás talando? Nada más estás mamando ¿Estás talando? Solo está ahí, güey No está haciendo nada Ah, el patito está acá Yo estoy chambeando Es que no puedo activar mi animación porque lo pusiste muy en la esquina Ajá Bueno, estaba bien, güey ¿Qué es eso que está ahí? Ah, es la línea de mi... De tu base Y dije, ¿qué es esa madre? Algo místico, increíble y nuevo ¿Este ya es la media? Esperando a que se acabe esta madre en punto Y quiero ver Digimon Este... ¿O quieren que sigamos jugando esto? Yo no tengo problema Digimon, ¿no? Y luego vemos qué pedo con la gente Y luego vemos Sale y vale Sí, porque podemos jugar un par de capítulos más Sale Gente, gracias por vernos Eh, pues ahí están los nombres Gracias por su apoyo Chances son menos nombres después de esta mamá No sé Pero gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo de... ¡Falward! 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 ¡Falward!